qué tal gente y hasta una vez más amigos luego estamos aquí en otro sbc un desafío más se llama destellos de brillantes este sobrecito nos salió creo que como 20 mil moneducas es un sobre un pack de jugadores de oro prime que éste te cuesta aproximadamente no no aproximadamente te cuesta 45 mil morlacos ok entonces nos salió prácticamente la mitad aunque ustedes si los pueden traer les puede salir más barato que lo va a decir los nombres posiciones y los costos de cada uno de ellos nos piden ligas mínimo cuatro jugadores de la misma nacionalidad máximo dos no necesita lealtad chavales este ok jugadores de la uefa champions league mínimo uno calificación global del equipo mínimo a 78 mínima 77 perdón química el equipo mínimo 80 que justamente estamos comprando y los números los jugadores en la plantilla exactamente los 11 por arriba tenemos a peralta de 2000 moneducas otro medio es matías miel 5800 otro medio es de igor denisov 800 moneducas otro medio es alexey miranchuk 800 monedas otro compadre medio es velozoglu de 500 monedas por la derecha tenemos a mi compadre visca 950 monedas tenemos también defensa izquierdo ismaily de 1000 moneducas se vienen los caros compadre venga iván ordet de 5400 también mi compadre este no había busqué algún otro uruguayo pero la verdad nadie me hacía química a este compadre lo mínimo es de 9 mil 900 brother yo lo estuve tradeando durante 5 10 minutos más o menos y me salió este de 5 mil 800 así es que si tienen suerte pueden encontrar lo más barato iván ordet 5400 había uno de mil 500 me lo estuvieron ganando pero pues ahí con más tiempo y calma lo pueden ganar ven vender de mil 100 moneducas otro derecho es mi compadre junior caicara de 3600 y por último el arquero el compadrito trap de 900 monedas venga en total nos dieron 20 mil monedas para llevarnos un sobre de 45 creo que es el de 45 si 45 mil monedas destellos de brillantes venga vamos a abrirlo y esperemos salga ronaldo claro que ya tenemos queremos a ronaldito venga a messi neymar no sé algo bueno brother que se vea algo bueno venga vamos a abrir el sobrecito y se viene venga neymar neymar porque vamos a agarrar neymar obviamente claro que sí caminante bus panelito mínimo panelito y nada compadre españa de ese atlético jaja venga aduris aduris nos salió 83 este compadre no pasa ni los a ver vamos a revisar el precio espero haya subido este compadre 83 aduris quien más viene por acá martínez joao mutinio ron y a ron y que bien ron y ron y lo podemos meter ahí con nosotros creo es a no es de la mls ok a ver vamos a revisar el precio mi compadre aduris anda anda en los mil mil monedas bro que mala suerte mil moneducas ya lo checamos este mi compadre fexa mil monedas más agregales cuánto mil 7.000 que raro ese que extraño que extraño ese de 7400 ya venga quien más 3500 2000 ya llevamos tres mil monedas tres mil moneducas vamos a ver si es es factible de tres mil monedas más 800 1800 joao mutinio 3800 más otras mil tres mil cuatro mil cinco mil mil doscientos más o menos cinco mil seis mil tenemos por acá seis mil más este compadre no ha bajado seis mil a caray ocho mil cuatrocientos el más barato dos mil vamos a ponerle mil quinientos ya llevamos los diez mil marchesin otros ochocientos diez mil cien diez mil once mil doce mil son de mil trece catorce quince dieciséis creo que no compadre bueno a mí no me salió nada bueno espero a ustedes si les salga algo bueno chavales con este nos despedimos espero les haya gustado se llama brillantes como se llamó creo que si verdad destellos de brillantes vamonos pues chavales se despide su amigo guslow nos vemos en el siguiente desafío gracias por ese like gracias por compartirlo y por suscribirse al canal vamos a llegar próximamente a los dos mil quinientos suscriptores se despide su amigo guslow hasta la próxima chao chao